Creo que amanecí con ganas otra vez Las mismas tontas ganas de enloquecer Me quiero enamorar Y aunque siempre fallo Esta pena nunca será en vano Canto por todos los que ya no pueden cantar Por mi amigo hermoso que un día no volvió más La vida nos pega, no encuentro respuestas Me aferro a mis huesos, pensando en mis muertos Me aferro a mis huesos No estoy tan solo en esta risa Llevo mi piel, el aroma que cito la dama que quiere besar Llevo esta pena profunda que nunca me atrevo a mostrar Y estoy volado como un viejo Flotando en el Mapocho Creo que amanecí con ganas otra vez Las mismas tontas ganas de tocar tu piel Me quiero enamorar Y aunque siempre fallo Esta pena nunca será en vano Canto por todos los que ya no pueden cantar Por mi amigo hermoso que un día ya no odio más La vida nos pega, no encuentro respuestas Le escupiste el cielo, me lloro, entormento Me aferro a mis huesos, pensando en mis muertos Vivo mi sentencia Me aferro a estos recuerdos No me quiero morir en esta gris ciudad No quiero hacer llorar a quienes quiero más Dejo que arda todo el miedo que me da un tiempo atrás De no un asustador De no un asustador De no un asustador Creo que amanecí con ganas otra vez Las mismas tontas ganas de enloquecer Me quieren ahora Música Renací temprano entre las voces de la niebla Me sentí liviano como el viento Las paredes desde adentro caerán Todas caerán No habrá piedad Todo arderá Me enfrenté a la frecuencia de esta maquinaria Tantos siglos ya existen acá Mutilando las canciones de la calle Los cantos del pájaro Extintos van No habrá piedad Tu supuesto progreso mal Me caerá Pronto arderá No habrá piedad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy desierto sobre mi cama La ansiedad bien sin agro, toda esperanza Se hace duro vivir solo acá Rodeado de gente que no está Busco formas pa' cantar Mi paz y amor, mi paz No seas cobarde Sal a la calle A dar la cara, a ser escudo De quienes solo recibieron los desechos De esta fragmentada sociedad Tanto idiota que no entenderá Las calles sangran y no es casualidad Dispararon silencio Dispararon sus balas Quizás la muerte me acuesten Su tibia cama Lo siento tanto si no vuelvo más Pero no hay que dejar de enfrentar A esos que la historia juzgará Oh 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 Hey 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 Uh Hey No siento nada Solo esta rabia Sobre mi cara Sobre mi cara